Otra salida importante golpea a Boca Juniors. Una de sus jóvenes promesas ha decidido no firmar contrato con el club y se marcha al City Group. Luca Andrade, delantero de la categoría 2007 de la sexta división del Xeneise, ya no formará parte de la institución. Este jugador de 17 años, destacado en su posición entre los juveniles, fue adquirido por el Holding Internacional que controla varios equipos de fútbol, incluidos el Manchester City y el Montevideo City Torque. A pesar de las negociaciones que duraron varias semanas, el club y la familia de Andrade no lograron llegar a un acuerdo para su primer contrato profesional, lo que resultó en la partida del joven futbolista con su pase en mano. El periodista César Merlo fue quien dio a conocer esta información, subrayando que, ante la falta de un acuerdo, Boca Juniors había decidido que Luca Andrade no jugara más hasta que firmara el contrato. Andrade, nacido en Chubut, había recibido una oferta del Consejo de Fútbol y, debido a su talento y edad, llegó a entrenar con la reserva. Su trayectoria en el club comenzó en 2019, luego de un breve paso por las divisiones infantiles de River Plate. En 2023, se destacó como goleador de la séptima división, anotando 20 goles en la temporada, lo que lo consolidó como una de las promesas más importantes del equipo juvenil. Un caso similar al de Luca Andrade ocurrió hace unos meses con Isaías Rodríguez, un defensor central de la reserva de 19 años. Rodríguez dejó de asistir a los entrenamientos y luego se supo que había firmado contrato con el Ali Tijad de Arabia Saudita. A pesar de su edad, tampoco tenía contrato profesional con Boca y optó por irse sin llegar a un acuerdo con el club. Otro jugador que siguió un destino parecido fue Luca Ian Ramírez, quien, al no tener continuidad en la quinta división, también se fue libre y se sumó al al-Riyad de la Liga Saudí. En cuanto a Luca Andrade, el joven delantero tuvo la oportunidad de asistir al partido despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera en 2023. Durante una entrevista con La Noche del Sur, Andrade comentó su experiencia en ese evento. «Lo conocí. Es una persona normal, muy humilde, y estuve cerquita de Messi en el partido homenaje de mi ídolo. Tuve la posibilidad de pedirle una foto, pero no lo hice. No quería molestarlo», expresó el joven jugador, recordando uno de los momentos más importantes de su corta pero prometedora carrera en Boca Juniors. «Ciento si es.